¿Qué es completamente normal pero considerado anormal por la gente? Estar callado, por alguna razón. No tienes que hablar todo el tiempo. Esto me mata. Una chica del trabajo con la que nunca he hablado antes me preguntó el otro día por qué nunca hablo. Oye, ni siquiera te conozco. El problema fue que, en nuestra primera interacción, ella se me acercó con una suposición. ¿Por qué nunca hablas? No es que nunca hable, es que tú y yo no trabajamos juntos, y por eso nunca hemos tenido una razón para hablar. Es como acercarse a un extraño y preguntarle por qué nunca come, por qué nunca has visto personalmente a esa persona comer. Pensarían que eres un maudito idiota, y con razón. Escarbarse la nariz. En serio, creo que hay más gente que se escarba la nariz de lo que crees. Todo el mundo se la escarba. Es lo que haces con el moco lo que te define. Esa autonarración que haces cuando estás solo. Oh, Dios mío, sí. Difícilmente puedo emprender una actividad en solitario sin narrarla en mi cabeza como si estuviera tratando de enseñar a alguien. Así que vamos a querer mezclar estos componentes del suelo de manera uniforme, con una cucharada completa de cada uno. Luego asegúrate de que se revuelvan muy, muy bien. Una distribución uniforme va a ayudar a que el agua drene adecuadamente alrededor de las raíces de la planta, y le ayudará a acceder a este agradable abono orgánico. Pelíodos. Es natural y la mayoría de las mujeres los experimentan, pero conozco a tanta gente, hombres y mujeres, que lo tratan como un tabú. A las chicas se les enseña avergonzarse de algo sobre lo que no tienen control, y a los chicos se les enseña que es asqueroso. Esto. Recuerdo la intensa vergüenza que sentí cuando estaba sacando algo de mi mochila en el instituto y se me cayó un tampón, sin usar, dentro de un envoltorio. O no. El horror. O los chicos que actúan como si su pene se fuera a caer, si alguna vez ven, tocan o, lo peor de lo peor, tienen que comprar un producto de higiene femenina. Hablar contigo mismo. O no, estás loco. Hum no, solo estoy diciendo mis pensamientos en voz alta, lo que me ayuda a recordarlos, o a recordar donde puse algo, o porque soy condenadamente gracioso. Katie, necesitan escuchar mi comentario sobre esta terrible reunión. Compra un perro, es menos anormal cuando actúas como si estuvieras hablando con tu perro. Soy una madre relajada, mis hijos están bien cuidados y se comportan bien, por lo que relajada no significa descuidada. Siempre me sorprende como la gente es tan neurótica, y sobreproceptora con sus hijos hoy en día. El otro día dejé que mis hijos jugaran bajo la lluvia en un gran charco de barro. Esta pobre niña se acercó y los miró. Su madre no la dejaba meterse en el barro. Lo siento, pero es una meuda no dejar que tus hijos jueguen en el barro de vez en cuando. En otra ocasión una madre diferente tenía a su hijo en el patio de recreo, estaba oscuro. Los niños empezaron a jugar al escondite en los alrededores del patio de recreo. La madre se asustó y le dijo a su hija que dejara de jugar porque no tenía los ojos puestos en ella cada segundo. Otro padre de fin de semana dio a entender que soy una madre de meuda porque mi hijo de cuatro años corre mucho descalzo. Hum. Tiene zapatos, hijos, solo que no siempre quiere usarlos. Nuestro apartamento tiene jardinería profesional, así que no es como si fuera a pisar algo demasiado loco. No sonreír todo el tiempo. Mi cara es naturalmente seria, deja de decirme que sonría más. Ir a un cine solo. Cagar en un baño público. No casarse o tener hijos. Cuando estás en los 40, la gente asume que hay algo mal en ti, cuando en realidad ese fue el plan todo el tiempo. Todavía tengo a la persona ocasional diciéndome que cambiaré de opinión. Acabo de cumplir 30 años y estoy tan en contra de la idea de tener hijos como hace 5 años. Un hombre adulto tratando de interactuar con un niño pequeño o un bebé, a diferencia de una mujer que hace lo mismo. Casi cualquier cosa fuera de su cultura. Comida, bebida, lo que sea. Algunas personas lo hacen parecer como algo de un planeta diferente. Adicto a las cosas de importación aquí. Hago la mayor parte de mis compras en tiendas de importación extranjeras. Me encanta ir a un área donde no puedo leer una mieuda, ni podría encontrar una persona que hable inglés. Este concepto tiende a aterrorizar a algunas personas, y aún así mi padre me jude cada vez que me ve bebiendo un refresco de Japón. ¿No puedes hacer nada normal? Me, estoy ayudando a las pequeñas empresas, y aprendiendo sobre otras culturas en el proceso. Todos ganan. Pello corporal. Realmente desearía que no nos importara tanto el pelo. Tengo síndrome de ovario poliquístico y soy de Oriente Medio. Doble golpe por ser peluda. Lloré cuando empecé a salir con mi pareja porque tenía tanto miedo de que me dejara porque no podía afeitarme las partes privadas o las axilas, o porque tendría terribles quistes e infecciones de estafilococos, y los médicos me dijeron que no me afeitara. Me depiló de vez en cuando pero es bastante caro. Pensé que sería virgen y estaría sola para siempre. Hablé con él honestamente sobre ello y hemos estado muy bien. No se inmuta aunque yo sea mucho más peluda que él. El pelo es solo pelo al final, y me he sentido mucho más cómoda con mi cuerpo. Insultar barra maldecir. A veces, ni siquiera sé cuál es el maldito punto de la censura. Todos sabemos lo que están diciendo, así que por favor, deja de usar el poto VIP de mi euda. Incluso si hay niños mirando, no pretendamos que sus padres o algunos adultos a su alrededor no usan esas malas palabras todos los días. O mejor aún, es increíble como algunos adultos se ofenden por la palabra jubder a pesar de lo común que es esa palabra. Vivimos en un servidor cristiano de Minecraft. Tengo un tutor universitario que se ofende por los insultos, ni siquiera con palabras como, jubder se ofende con la palabra estúpido no entiendo por qué alguien de su edad puede ofenderse tanto por una pota palabra. Jugar videojuegos siendo adulto. Como a finales de los 20 segundos, 30 segundos hoy puso más, ¿sabes que la mayoría de la gente pasa horas y horas viendo televisión y películas cada semana? Eso es entretenimiento. ¿Sabes que muchos adultos también juegan videojuegos durante horas y horas cada semana? Eso también es entretenimiento. Pero también es interactivo, y te desafía a pensar, es literalmente el entretenimiento que es mejor para ti que el tipo de entretenimiento con el que otras personas se obsesionan. Esto es algo que cambiará a medida que la generación actual envejezca. Nuestros padres no jugaban a los videojuegos porque para cuando llegaron, ya eran adultos con responsabilidades y demás, y no tenían ganas de aprender a jugar. Llegó a ser visto como una cosa de niños porque eran en su mayoría los niños quienes los jugaban entonces, pero ahora, no tanto. Los padres juegan videojuegos con sus hijos. La edad promedio de un jugador es, creo, de 30 años o algo así, para cuando tenga 60. Estoy bastante seguro de que todos los grupos de edad jugarán videojuegos. Mostrar cualquier tipo de reacción emocional. Además, no mostrar ningún tipo de reacción inicial. Necesito un segundo para pensar en cómo me hizo sentir esto o no. Ocultar las reacciones no es algo raro, solo algunas personas pueden responder a la mayoría de las situaciones con o, está bien o, o mejor aún he visto esto antes, no me sorprende. Amigos abrazándose. O simplemente cualquier forma de contacto corporal casual. ¿Qué se dan los haters? Soy un veterano de combate de 2 metros. Soy 100% heterosexual. Tengo tipos en mi vida que amo, y LSE los digo. Cuando los veo, nos abrazamos. Cualquiera que tenga problemas con eso solo refleja sus propias inseguridades. La lactancia materna en público. Creo que la fobia a los pizones es un problema solo en los Estados Unidos. He visto a gente ofendida por ello en el Reino Unido, pero los Estados Unidos parecen tener un problema con la más mínima desnudez, así que no me sorprende que sea peor. Esto realmente necesita ser normalizado. ¿Cómo, en qué coño nos equivocamos al pensar que esto no está bien? A los bebés les importa un cagajo donde estás, necesitan comer cuando necesitan comer. Sentirse atraído por alguien que no sea tu pareja. ¿Qué? ¿Por qué amo a alguien mi cuerpo, y mi cerebro se supone que deben apagar los mecanismos de atracción por alguien que no sea esa persona? Estoy casado, no ciego. Atraer es una cosa, salir o incluso acostarse con alguien que no es tu pareja es otra cosa. Apoyar los brazos en una mesa mientras se come. ¿Por qué elegiría a propósito estar menos cómodo mientras como? Desnudos. Una persona desnuda no es horrible o aterradora. Trabajé con enfermos y moribundos durante años, constantemente escuchó a la gente quejarse sobre la limpieza de ancianos desnudos. Abortos espontáneos. Son extremadamente comunes. Muchas mujeres tienen abortos espontáneos sin darse cuenta de que podrían pensar que su periodo fue más temprano o más tarde de lo normal durante un mes. El extraño tabú sobre esto es realmente angustiante para las mujeres porque sienten que tienen que mantenerlo en secreto o que de alguna manera fue su fracaso personal. Salir un rato. No necesitas ser un fumador para tener unos minutos para ti mismo fuera. Una pareja casada durmiendo en camas separadas. Mis padres duermen separados, pero eso es porque mi padre no llega a casa del trabajo hasta después de medianoche y no quiere despertar a mi madre. Sorprendentemente no es raro, especialmente con parejas casadas mayores. Ser introvertido. Comer pizza con piña, algunas personas no pueden aceptarla. ¿Cómo te atreves a querer una comida que yo no quiero? Tirarse pedos. No en público, no quiero ser asaltado por tu gas del culo. Particularmente en una sala de clase o en un cine. Vayan a un baño, degenerados, al menos los baños están pensados para apestar. Ira, conciertos barra cine barra literalmente lo que sea, solo. En serio, porque es malo. Sexo. La gente actúa como si el sexo fuera un asqueroso acto maligno que debe ser ocultado. Telulitis. Veo corporal en las mujeres. Pezones de mujeres. ¿Por qué es normal mostrar el 95% de los pets, pero, accidentalmente, mostrar el otro 5% resulta un gran escándalo? ¡Qué raro! ¿Qué es completamente normal pero considerado anormal por la gente? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.